Ay, que hierro tengo yo, tan ruido y tan decente No pude tomar reír y pensaba en su piel Y en la puta si me vieras cuando vuelvo a un ritmo mal Pero para comprender, se pide la corriente Se pide la corriente, se pide la corriente Se pide la recente, se pide la recente No pude tomar reír y pensaba en su piel Baila con calentos, que hay más rechina Vamos a ver la sueño, no quiero estar todo Me gusta una niña, me voy a lo que yo Y luego me diré, me tienes mirado No pude tomar reír y pensaba en su piel No pude tomar reír y pensaba en su piel No pude tomar reír y pensaba en su piel Y luego me gusta un poco No pude tomar reír y pensaba en su piel No pude tomar reír y pensaba en su piel No pude tomar reír y no pude tomar reír y me tienes mirado ¡Suscríbete!